Hola gente, pues, no sé cómo empezar este vídeo, pero este vídeo será muy informativo, y diré muchas cosas que pasarán en mi canal, bueno aunque algunas ya las había dicho en mi directo voice reveal, pero bueno, también agradezco mucho el apoyo que le están dando al canal, ya somos casi 1700 suscriptores en este grandioso canal, el cual espero siga prosperando, y más con estos pequeños cambios que se harán, así que bueno empezaré a decir punto por punto, y al final daré un adelanto de mi próximo vídeo el cual espero lo apoyen mucho, ahora sí, empezamos. Pues, con respecto a mi actividad pues, no seré muy activo que digamos, o al menos por estos meses ya que, ando muy ocupado con mis estudios y cosas de la casa y por lo tanto, no me alcanza mucho el tiempo para hacer vídeos diarios, pero igual puede que si suba aunque sea dos vídeos al mes, y ya cuando vaya a vacaciones si seré algo más activo, pero bien, eso es todo, pasemos al siguiente punto. Pues, digamos que un 50, 50, ya que en sí, si voy a hacer otro tipo de vídeos aparte de los covers, ya que, como algunos de ustedes sabrán, ya no estoy de la misma forma que antes de hacer covers, pero aún así, seguiré haciendo uno que otro como siempre, pero igual ya veremos cómo me irá con los otros tipos de vídeos que vaya haciendo, ya que estos son algunos de los ejemplos de tipos de vídeos que también haré que son, tops, curiosidades, datos, parodías locuendo, covers con bajo eléctrico e incluso gameplays, aunque siempre variante de contenido. A ver gente, esta pregunta que me estuvo viniendo a la cabeza desde hace 3 meses, si dejar de hacer covers, y pues dejen que les está respuesta clara. Y es que de momento no. Así es, no dejaré de hacer covers, de momento, ya que todavía me quedan muchos proyectos que hacer con Friday Night Funking, pero obviamente también llegará a un punto en donde si deje el FNF para siempre, pero ahora, sigan disfrutando de lo que queda, que es bastante, y por cierto esto si es una realidad, ya que, a pesar de que todavía siga subiendo covers, pues, no será con la misma actividad que antes, o sea, si antes hacía covers cada dos semanas, pues, ahora va a ser supongo que, un cover por mes, o algo así lo tengo organizado, ahora entienden por qué mis últimos 3 covers salieron por mes, ¿verdad? Fue por eso. Así que bueno, no alargo más esto, y pasemos al cuarto punto XD. Pues a ver gente, yo me había dicho después de grabar mi directo, y me dije a sí mismo, ¿será que cuando suba vídeos así de cambio, hago una selección que es uno de por medio, o sea, uno lo cuendo, otro con mi voz, otro lo cuendo, otro con mi voz, otro lo cuendo, y así sucesivamente, pero ya después decidí cambiar de opinión, y decidí que haría puros vídeos lo cuendo, hasta que mi voz madure lo suficiente, ya que, no es por la voz en sí mis que no me guste, al contrario, me ha ido gustando el resultado de mi voz, pero, decido dejarlo hasta que madure lo suficiente, ya que ahora tengo un severo problema de gallos los cuales, algunos de ustedes, ya vieron en mi directo que cada 5 minutos me daban gallos, y pues para evitar algún tipo de burla o fallo en el vídeo, decido mejor hacerlo cuendo hasta que sienta que he mejorado, ahora sí, último punto para pasar a la sorpresa. Pues me lo he estado pensando, y luego de hablar con algunos de mis amigos, pues he decidido que sí, algunos serán colapsic en algunas de las colaboraciones, salgan los canales de otros amigos míos, pues de momento, ya que contactar con un youtuber o un loquendero medianamente grande, es un poco más complicado debido a que se necesita supongo que el contacto en Discord, pero igual, prefiero empezar suave, y ahora sí gente, acá viene la sorpresa del spoiler. Así es gente, este fin de semana, uno de estos días que tenga tiempo, salen preguntas y respuestas oficiales aquí en mi canal, en el cual, pueden preguntarme cualquier tipo de cosa que se vaya a hacer en mi canal o personal, bueno ni tan personales por favor, solo pido por favor, que no me pongan tantas preguntas del Fade en iFunking, ya que no quiero sobreexplotarlo tanto, y pues prefiero que sean preguntas más interesantes, y pues bueno, si quieren pueden dejar sus preguntas aquí en este video, pero ojo solo en este video, para hacer una selección de las mejores preguntas que me dejen, para responderlas, esto si va a ser épico, y pues supongo que esto es todo xd. Bueno gente, esta ha sido mi aclaración de las cosas nuevas que se vienen en mi canal, espero les haya gustado mucho, y quedado claro todo lo que dije, pues bueno gente, no olviden suscribirse y dejar su like y comentario de apoyo, de verdad, eso me ayudaría mucho, y pues nada, no tengo nada más que decir, hasta luego amigos y tomen agua xd, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!